En el fútbol nada está dicho hasta que suene el pitazo final. Si hace unas semanas Cristal se veía campeón al vencer a Alianza, la escuadra blanquiazul pensaba lo mismo al ver caer a los cerveceros antiunión comercio. Ahora en la última fecha se dio lo que nadie pensaba, un partido decisivo de vida o muerte para llegar a la ansiada final 2014. Alianza-Cristal o Cristal-Alianza, se verán las caras nuevamente para lograr el deseado pase a la final. Tanto íntimos como rimenses, cada uno se jugaba el todo por el todo, esperando el partido del otro. Pero hoy, Cristal con más claras posibilidades de coronarse campeón del clausura, salía el sintético de la Leías Aguirre, con la confianza de tener dos puntos más que Alianza. Y con solo un empate y la caída del plantel íntimo, serían campeones. Con el tanto de Horacio Calcaterra, los celestes abrían la posibilidad de ser campeones en Chiclayo, pero la celebración no les duró mucho, y es que Obelar puso la paridad con la que cerraría el score final. Trago amargo para Cristal. Por su parte, a Alianza solo le servía la victoria ante los arequipeños. Y ante tanta polémica ocurrida durante la semana, al final del encuentro se dio un marcador positivo para la visita. El partido empezaba cuesta arriba en el marcador para Alianza, y es que Bernardo Cuesta ponía el 1-0. Sin embargo, el armenio pondría la paridad para sorpresa de muchos. Landauri pondría la ventaja para Alianza, pero Kina volvía a emparejar las acciones. Hasta que Gevgocian volvería a hacerse presente en el marcador para decretar el 2-3 final. Con este resultado, rimenses y aliancistas o aliancistas y rimenses tendrán que enfrentarse nuevamente para saber cuál de ellos llega a la final. Recordemos que hace unas semanas ya se midieron en el Estadio Nacional, siendo victoria para los cerveceros. Gracias por ver el video.